Estamos ampliando el Centro de Información Nacional COVID-19 como parte de las acciones que desarrollamos para continuar trabajando en la contención del COVID-19 en nuestro país. Hoy inicia el funcionamiento de una nueva línea directa, el número 132, para que la población, nuestro pueblo, las familias, me llamen responsablemente, de manera gratuita, las 24 horas del día de lunes a domingo. Estará siendo atendido por personal calificado que podrá brindar en cualquier momento información actualizada sobre las medidas que se adoptan. También nuestro pueblo podrá aclarar dudas, inquietudes, recibir información, más información preventiva y, sobre todo, continuar con la responsabilidad y la seriedad que nos caracteriza. Queremos compartir con nuestro pueblo que se ha establecido un calendario para el pago de salario del mes de abril. Habíamos hablado de que esta semana, la semana que lleva a Domingo de Ramos, iniciaríamos el pago de los trabajadores del Estado. Entonces, los maestros y todo el personal del MINER el miércoles primero empiezan a pagarse. Todo el personal del MINER el jueves 2 y el viernes 3, todos los servidores públicos del Estado, que no son ni MINER ni MINER, también estarán, a partir del viernes 3, recibiendo su pago.